Hoy en nuestro programa contamos con una invitada que no puede ser más adecuada para estar en este estudio porque una de sus pasiones es enseñar Corea a los españoles y también el idioma coreano. Así que sin más dilaciones, presento hoy en el estudio a Eunjin Moon. ¿Qué tal estás, Eunjin? Hola, muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Estamos aquí listas para hacer la entrevista, pero antes de todo quería hablar un poquito de esa labor que haces tú como profesora, que además estás en muchos sitios, porque bueno, puedo decir que estás en la Universidad Complutense, que también en Terrassa das clases los veranos en la Escuela Oficial de Idiomas, incluso estás de intérprete. ¿Cómo has acabado trabajando de esto? Pues empieza todo desde que cuando llegué a España. Pues cuando llegué a España, pues mucha gente, obviamente, bueno, cuando llegué a España yo tenía 15 años y empecé a estudiar desde cuarto de secundaria y en ese momento muchas personas no sabían distinguir entre coreanos y chinos y no sabía, bueno, tampoco tenía mucha idea de Corea. Y de allí empecé a pensar, me gustaría trabajar en algo que pudiera fomentar la relación entre Corea y España. Y desde allí, pues me ha salido esa idea de querer entrar a la carrera Relaciones Internacionales y luego pues trabajar en algo parecido, ¿no? Relacionado con... para que haya más relaciones entre Corea y España. Sí, además hay que decir que, bueno, estudiaste en la Universidad Complutense y ahora eres profesora. ¿Cómo ha sido ese cambio de estar en el aula como alumna y ahora ser profesora? Claro, en ese momento no imaginaba, pero en ese momento lo que pensé es Relaciones Internacionales, Complutense, pues que es una universidad pública, pues sería... allí podría aprender muchísimas cosas y ahí me metí. Aunque había menos, digamos, asignaturas sobre Asia de lo que había imaginado, pero al final podía, a través de muchas tareas que me había mandado, trabajos que me había mandado, podía pensar las relaciones exteriores que ha tenido España con Corea y de allí quería seguir estudiando máster pero yendo a Corea. Entonces fui a Corea para seguir estudiando sobre Corea más. Bueno, entonces al final hiciste la carrera en la Complutense, hiciste luego el máster en Corea y ahí es cuando entra la pasión y empiezas a estudiar cómo enseñar Corea, ¿no?, a los extranjeros, ¿no? Eso es. Estudiando sobre Corea, porque en la universidad, pues... estudiando máster, lo que... pues ahí me daba clases de política coreana y luego sociedad coreana, cultura coreana, economía coreana, etcétera. Pero estudiando todo esto pensé que lo importante para empezar a aprender sobre un país es idioma. Entonces al mismo tiempo empecé a estudiar sobre cómo enseñar idioma coreano a los extranjeros cuando estaba en Corea. Y hay que decir que, bueno, has estado dando clases particulares, has estado incluso en el colegio coreano. ¿Qué diferencias notas entre dar coreano, por ejemplo, a coreanos que hayan nacido en España o que hayan venido y que sean muy pequeños y tengan que aprender el idioma a enseñar clases de coreano a una persona que no ha tenido contacto con el idioma nunca en su vida? Primero, es muy diferente, digamos, la metodología de la enseñanza también debe ser diferente. Y aparte, sí, cuando estaba dando clase en colegio coreano, aunque muchos de ellos ya, como hoy en día, más que, digamos, coreanos nacidos en España y sus padres son coreanos, había muchos niños que han nacido, por ejemplo, su madre es coreana pero su padre es español, entonces que son mixtos. Entonces ellos no sabían hablar, digamos, fluidamente coreano, pero algo le sonaba. Por lo menos porque su madre le habla en coreano, por ejemplo, trae, siéntate o come, arroz, esas cosas, palabras muy básicas o incluso canciones de niño, cuentos de niño, le suena en coreano. Entonces esas cosas al final es una base importante para formar una persona, digamos, teniendo elementos culturales de un país. Entonces eso es creo que la mayor diferencia que he visto entre los alumnos, digamos, que tiene algo de, digamos, taiz coreana, digamos, y luego los estudiantes españoles que tienen que empezar desde cero. Tienen que aprender hasta la cultura y luego formar, digamos, y entender esos elementos culturales a través de la teoría, que es un poco diferente. Exacto, porque siempre al aprender un nuevo idioma es muy importante, al final el idioma forma parte de la cultura y como se habla ese idioma es cultural. Entonces hay muchas cosas, incluso hasta de la comida o expresiones que cada uno tenemos, como si pudiéramos decir, pues en España decimos, ah, es la leche, y si se lo dices a un coreano, leche, pues sí, es lo que se bebe, pero no entiende la expresión. Entonces supongo que esos niños que sí que tienen esas raíces coreanas tienen una base que ayuda mucho a que puedan avanzar quizás más rápido que un español. Eso es, eso es. Entonces al final, digamos, todo lo que le suene y todo lo que ha visto de su madre, al final le ha ayudado a entender de alguna forma mejor, digamos, lo que es Corea. Pero otra cosa, digamos, es que muchos, lo que he fijado dentro de el colegio coreano, muchos de ellos, esos estudiantes, digamos, que eran mixtos, no consideraban ellos mismos como coreanos. Ellos, como han nacido en España, se consideraban más como español porque le era más fácil español. Entonces a mí cuando enseñaba ellos coreano, era para mí, por eso en ese punto era más difícil, porque no le interesaba. Sí que tenía interés porque es país de su madre o de su padre, pero su interés principal era sobre todo cosas de España. Al contrario, los estudiantes españoles que empezaba a estudiar coreano y o la cultura coreana es porque le gusta. Entonces eso también es un punto muy fuerte para los que enseño, para ellos mismos, porque eso al final ayuda a entender Corea. Claro, es muy diferente que tú te apuntes, por ejemplo, en la Universidad Complutense a dar clases de coreano a que tus padres te obliguen a ir los sábados a estudiar coreano. Eso es lo que me dificultaba mucho, porque todos los niños venían al colegio coreano con la cara de estoy cansado porque estoy aquí, no quiero aprender. Entonces, para que estén, para que presten atención en la clase, pues llamarle la atención y todo eso era una tarea importante para mí también. Claro, al final es un poco como dicen de tener talento y trabajarlo. Una persona que tiene una base tiene ese talento, pero si no lo trabaja, a lo mejor esa otra persona que está tan interesada en la cultura coreana puede avanzar incluso más. Mucho más, mucho más. ¿Y cómo dividís los estudios? ¿Cómo das las clases de coreano aquí en España? Porque yo sé que, por ejemplo, el sistema en Corea del Sur está dividido en niveles que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en Europa normalmente al estudiar idiomas se dice A1, A2, B1, B2. ¿Cómo se hacen estos cursos? Nosotros siempre intentamos ajustar al marco europeo, que es lo que se ha establecido en Europa, pero como has dicho es un poco difícil porque el sistema es muy diferente. Pero siempre teniendo en cuenta todos los que han empezado la carrera para empezar coreano, pues empieza desde cero. Nosotros lo consideramos así. Entonces nosotros fijamos un libro y dividimos teniendo un objetivo de que cuando ellos gradúan y ellos aprenden durante cuatro años en la carrera universitaria pueda por lo menos llegar a este nivel. Eso es el criterio que tenemos. Justo este año hemos cambiado el libro. Nosotros teníamos un libro muy antiguo, pero hemos cambiado a uno nuevo. Y hemos cambiado también un poco el contenido en el sentido de que antes en un semestre teníamos que acabar un libro entero. Sí. Pero este año, de este tercer curso, nosotros hemos dividido el libro en dos partes para que en un semestre solamente diera esa primera parte. Con eso nosotros podemos obtener más practicar esas gramáticas, esos vocabularios y ampliar el conocimiento de idioma coreano y de la cultura coreana más profundamente. Porque si tenemos que acabar un libro durante un semestre, tenemos que correr y no nos da tiempo. Solamente enseñamos, enseñamos teóricamente, pero no nos da tiempo de practicar. Sí. Al final, ¿qué es lo que notas que se le da mejor a los españoles? La parte hablada, escuchada, escrita o leída, ¿qué es lo que crees que hacen mejor? En general, fuera del ámbito universitario, en general, si veo a mis alumnos, lo que les da mejor es auditivo y luego también habla, la habla. Claro, porque hablamos mucho. Y eso ayuda, eso ayuda a la hora de aprender un idioma. Aunque la gramática coreana es muy diferente de la española y de muchos idiomas que vienen de latín y griego, pero muchos que han tenido interés y sigue, digamos, consumiendo la cultura coreana, pues aprende bastante rápido. Y estamos hablando de ti como profesora, pero tú has venido en cuarto de la ESO, que es uno de los peores años para llegar a un país, yo creo. Que es cuando te tienes ya casi que preparar el acceso a la universidad. Si lo vemos al revés, ¿cómo ha sido para ti aprender español? Porque tú has tenido que pasarlo canutas, porque además tienes un nivel de español en estos años que, aunque fuese cualquier otra persona, yo creo que has estudiado mucho más que una persona normal que se quiera dedicar a cualquier otro tipo de ámbito, ¿no? Era un tiempo bastante duro para mí, porque por el trabajo de mi padre, pues mi familia, bueno, tuvimos que venir a España de repente y hasta entonces yo no tenía ni idea de España ni de español. Entonces, cuando llegué aquí empecé a aprender español dentro de, digamos, instituto. En mi instituto, tenía suerte porque en instituto había una clase que se llamaba clase Aula de Enlace. En plan, estaban algunos estudiantes que han venido fuera de España y nos daba clases de español. Entonces, nosotros durante un año hemos estado solamente en clase de matemática y de inglés y de educación física y de música, y el resto de tiempo tuvimos que estar en esa aula aprendiendo español. Y eso me ha ayudado mucho. Yo creo que eso es el punto importante que se me diferencia de, digamos, estudiantes coreanos que a lo mejor vienen un poco más tarde, dos, tres años más tarde, pero porque esas profesoras que me impartía la clase justo me enseñaban como niños, como si yo fuera una niña. Entonces, me tiraba pelota para que yo conjugara los verbos y también me enseñaba que esto es la mesa. No me traducía el idioma de inglés a español o lo que sea, sino que me enseñaba como si yo fuera una niña. Entonces, de esa forma podía aprender, digamos, español de una forma más natural. Y eso me ha ayudado mucho luego a la hora de enseñar coreano porque yo también aplico su, digamos, metodología a la hora de enseñar coreano. Y luego, como he aprendido gramática española, podía comparar, digamos, la gramática española y coreana a los estudiantes para que pueda entender mejor. Sí, porque yo creo que lo que estás diciendo es básico. Cuando yo he estudiado también coreano en Corea, a veces decía, no sé si estoy en la guardería porque te sientes un poco como que estás en la guardería, pero realmente lo necesitas porque el nivel en el que estás es en el nivel de guardería. Y entonces necesitas que sea algo divertido para que puedas aprenderlo porque si estás ahí con un libro leyéndolo y sin hacer nada más, tampoco sirve para nada. Entiendo que las clases serán muy prácticas. Claro, llegas a un nivel, sobre todo, la gente que viene a mi edad o más tarde le va a costar más. Hablar como una persona nativa o hablar fluidamente. Sí, y luego también te quería preguntar. Me has dicho que estás trabajando como intérprete también. Supongo que no habrá mucha gente que pueda interpretar del coreano al español en España. Y además tú que ahora tienes los dos idiomas súper masterizados, por así decirlo. ¿Cómo es ese trabajo de interpretación? ¿Qué tipo de interpretaciones estás realizando? ¿Si tienen que ver más con cultura, con negocios? Dependiendo del trabajo, yo pienso que lo bueno del trabajo de interpretación, yo sobre todo me enfoco más en interpretación que traducción, porque primero no he especializado en la carrera de interpretación y traducción, entonces interpretación lo he podido hacer gracias a muchas experiencias que he tenido desde hace más de diez años, empezando trabajando como staff en algunos congresos y tal, pero luego he tenido suerte de tener una oportunidad buena, de que cuando hubo CAEXPO en Madrid, en España, en ese momento tuve una oportunidad de poder interpretar en una charla, junto con una persona experta, que era experta, que había trabajado en el Ministerio de Exteriores como intérprete, digamos, profesional. Entonces, digamos, para mí es una profesora, maestra, entonces, que me ha enseñado algunas técnicas y luego me ha aconsejado varias cosas de que tengo que seguir estudiando de esta forma. Entonces, empezando desde ahí he podido trabajar, digamos, como intérprete. Y luego tuve también suerte de poder trabajar en Centro Cultural Coreano, pues trabajando como intérprete puntualmente y luego a veces con la embajada, y toda esta experiencia de haber trabajado en ámbito cultural o ámbito económico, político, me ha ayudado no solamente, pues, digamos, a mejorar, a aumentar mi capacidad de español y coreano al mismo tiempo, sino también como saber muchos temas, no solamente de cultura o de historia, sino también de cosas políticas y qué relaciones que actualmente hay en España y Corea. Sí, porque además como tu pasión en la vida es enseñar Corea en España, al final aprender esas cuestiones siempre te interesará e incluso con la edad con la que viniste a España entiendo que hay mucho vocabulario coreano que te faltaría de esos ámbitos políticos, etc. También, por eso gracias a estos trabajos yo estudio no solamente español, sino también coreano, así ampliando, digamos, mis vocabularios. Y al mismo tiempo también, como te dije antes, que yo empecé todo esto porque quería apoyar o hacer algo para relaciones entre España y Corea. Entonces, de alguna forma estoy haciendo esto. Entonces, en ese sentido estoy muy agradecida y muy contenta. ¿Y qué dirías que te encuentras en este momento más a gusto, hablando en español o en coreano? Los dos por igual. Los dos por igual, pero estoy... Yo cuando... como yo estoy casada con un coreano, entonces normalmente estoy más acostumbrada en hablar en coreano, porque hablo también en coreano con mis padres y con mis hermanos y tal, pero... bueno, los dos por igual, más o menos. Por igual. Bueno, entonces, con tus hermanos, aunque llevéis tantos años, no os habéis llegado a hablar en español entre vosotros. Nosotros siempre mezclamos. Mezclamos coreano y español. En plan, hablando español, a veces sacamos... usamos palabra en coreano. Entonces, eso... lo malo de esto es que cuando tienes que hablar solo en español o solo en coreano, fallas o no te acuerdas de la palabra. Pero yo creo que... es más, antes te iba a decir la palabra refrán en español y solo me salías octa y no la he dicho y por eso me he liado hablándote, porque me pasa lo mismo. Cuando tienes ya tres idiomas en el cerebro, porque siempre el inglés hay que aprenderlo, acabas mezclando un poco todo. Mezclando todo, sí. O sea, nadie es perfecto, ¿no? Tampoco... Lo que pasa es que cuando estarás trabajando de intérprete tienes que tener esa pose de solo voy a hablar en español para traducir lo que han dicho en coreano, pero tiene que ser mentalmente horrible, ¿no? Mentalmente horrible, sí. O sea, saldrás cansadísima de esas... Sí. Sobre todo si es simultánea, porque al mismo tiempo que... bueno, cuando una persona, por ejemplo, si una autora empieza a decir de su libro, entonces yo al mismo tiempo tengo que escuchar y luego traducir, digo, interpretar. Entonces, en ese momento sí que es algo muy cansado porque estar cien por cien concentrada en eso. Bueno, pues hasta aquí la parte más profesional de la entrevista. Ahora tienes ahí dos banderitas para que puedas elegir unas preguntas que te voy a hacer más comprometidas, por así decirlo. Entonces, lo que tú creas que consideres que te gusta más, levantas la banderita que sea. Lo primero que te iba a preguntar es si prefieres comida coreana o española. Eso ya es muy típico. Yo sé que a muchos alumnos que les gusta aprender idioma o la cultura, les gusta Corea, lo obvio o lo principal que les gusta va a ser comida coreana. A mí me gusta comida picante, sobre todo topuki y luego comida coreana es mi comida principal y al mismo tiempo mi favorita. Entonces, en casa cocinas entonces... Comida coreana. A ver, al estar casada con un coreano entiendo que también tendéis a comer más comida coreana. Hacemos kimchi y bueno, arroz. ¿Haces el kimchi tú también? Sí, yo no mi esposa. Ah, lo hace él. Lo hace él. O sea que tú le friegas luego los cacharros y ya está. Eso es, eso es. Yo no sé hacer kimchi, pero siempre comemos comida coreana principalmente. A veces sí que ya mezclamos con comida española, pero principal es arroz, sopa y esas cosas. Y de comida española, ¿cuál dirías que te gusta más? Es que realmente comida española también es muy rica y muy sana. A mí me gusta en general todo, pero como siendo coreana y cuando vienen muchos conocidos coreanos, como tengo que presentar comida española, estoy más acostumbrada en gambas al ajillo o cosas así. Pero cocido, por ejemplo, cocido madrileño me gusta mucho. Ah, mira, pues es que al final el cocido madrileño puede ser como un cupa coreano, ¿no? Una sopa así muy llena de cosas. Eso es, eso es. En tema de música, ¿qué prefieres, música española o coreana? Coreana. Porque música, yo las músicas que escucho son solo coreanas. Ah, sí, no escuchas en español la música, por ejemplo. Ni en español, ni en inglés, ni en otro idioma. ¿Por qué? Solo porque yo creo que también eso tiene que ver, porque cuando yo vine a España era, digamos, era momento de edad de pavo, ¿no? Claro. Entonces, además, no tenía amigos en ese momento. La única cosa que me consolaba eran las letras de la música. Además, en ese momento podía entender solo coreana. Entonces, de ahí solamente creo que desde ahí empecé a escuchar el música coreana más y creo que hasta ahora sigue igual. ¿Y podrías recomendar a los espectadores a alguien que te guste música coreana? ¿Algún cantante? Sí. Yo creo que ellos saben más que yo. Normalmente, muchos espectadores, bueno, muchos, los que aman a Corea, pues, saben más cantantes, más canciones que yo. Pero a mí, soy fan más, soy fan de más de canciones de 90, de año 2000. De cuando vivías en Corea. Claro, cuando vivía justo antes de venir a España y justo después de venir a España, por ahí. A 2000, 2010, como mucho, y después, tampoco. Ya estás perdida, ¿no? Estoy perdida. Bueno, yo también estoy perdida en todo eso. Así que, ¿qué prefieres, vivir en España o en Corea? Vivir en España. ¿Ves? Eso... Eso todo el mundo lo hace igual. Ni la has cogido, ¿eh? Tan, 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 tan. Sí, en España. Yo siempre digo, yo prefiero vivir en España. Es verdad que cuando voy a Corea me siento como muy... No sé, de alguna forma me siento muy aliviada. Nadie me ve como extranjera porque al final, por muy bien que hablo español, pues al final me ven como extranjera. Claro. Pero, si estoy en Corea, nadie me ve extranjera, nadie me ve rara. Entonces, en ese sentido, estoy, digamos, cómoda o tranquila. Pero la forma de vivir en Corea es bastante complicada y luego no me gusta la forma en general de vivir en Corea. Porque, a ver, yo no puedo negar que al final todos esos trabajos que han hecho para el país y luego trabajar duro, desde por la mañana hasta por la tarde, eso ha aportado de alguna forma para el crecimiento económico de Corea. Exacto. Eso no podemos negar. Pero, a nivel personal, para llevar una vida, digamos, feliz, yo creo que hay muchos fallos y hay muchas desventajas también. A mí me gusta, además, yo estoy acostumbrada en vivir en España, llevar una vida tranquila. Sí que tengo que esforzarme en trabajar y en estudiar y en todo eso. Exacto. Pero hasta un punto. Siempre tengo ese tiempo de compartir, digamos, momentos con familias, con amigos. Entonces, eso es lo que al final te fortalece, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo prefiero vivir en España. Si te voy a decir la verdad, todos los coreanos que han venido al programa han contestado comida coreana y vivir en España. Y vivir en España, seguro, segurísimo. O sea, que ahí estáis todos de acuerdo. ¿Podrías decirme una palabra, estoy ya sin banderitas, una palabra que te guste mucho enseñar en coreano, una palabra que te resulte especialmente bonita? Lo que me resulte especialmente bonita es Kumao. Kumao, que es gracias, pero de tú, no de usted. Sí, Kumao me hace sentir que siempre mis padres me han enseñado que en todo hay que dar gracias. En todo lo que estoy, digamos, disfrutando y luego lo que tengo en mi mano no es algo que me ha sido dado, obviamente, sino que hay muchos niños que han nacido en, digamos, países que están en guerra o en países de África, entonces, que no lo tienen desde su nacimiento. Entonces, en ese sentido yo he tenido suerte. Entonces, siempre Kumao, entonces, en todo, es como, yo he dicho Kumao más que Kamsanida porque es en todo. Entonces, yo cuando me pasa algo, ah, Kumao, ¿sí? Me pasa algo, Kumao, entonces es la palabra, creo que, mágica. Para dar las gracias a todo lo bueno que te viene en la vida. Eso. También te quería preguntar si pudieras describir en una sola palabra Corea. Especial. 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 Yo pienso que Corea es un país muy especial, es un país muy pequeño, además era país que estaba en desarrollo, que estaba en desarrollo, pero en corto tiempo se ha crecido y además si vemos, digamos, la ideología, filosofía y luego la cultura y pensamiento de los coreanos, es un poco diferente. Eso es lo que también quiero que los estudiantes que están en la carrera o los estudiantes que estudian conmigo quieran, quiero que aprendan de esto. No solamente saber teóricamente qué es Corea, lo que ha logrado, sino también de qué se ha basado esto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros entre coreanos consideramos que Corea ha podido crecer económicamente porque ha habido, digamos, el sacrificio de los padres, los padres que han sufrido la guerra, han entregado toda su vida para que sus hijos pudieran estudiar, puedan estudiar y todo eso. Entonces, si no hubiera ese sacrificio, no habríamos podido crecer de esta manera. Entonces, toda esta historia, al final que tiene que ver con la historia, pero todo esto es una parte de Corea y yo lo veo muy especial. Entonces, yo creo que Corea es un país especial. Pues, Enjin, con eso nos quedamos en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias por la invitación. Y espero verte en el futuro, pues yo que sé, traduciendo, por ejemplo, a directores de cine cuando vengan al Festival de San Sebastián o cosas así también. Espero que sí. Y a vosotros, muchas gracias por ver Corea para principiantes. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por ver el video.